hola 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 chicos os estaréis preguntando qué es esta caja que estoy ahora mismo como veis intentando abrir bueno pues es un videojuego lo he pedido por internet y bueno lo que tenéis debajo son los deberes los tengo ahí para hacerlos ahora después pero bueno ya ahora mismo estaba grabando un live bueno el segundo capítulo del God of War 3 tengo que subir primero el primer capítulo pero antes voy a subir este unboxing ahí veis ya estoy a ver consigo joder viene más precintado esto bueno es un unboxing no me vais a ver la cara todavía no a ver si consigo esperar que tire un poco a ver por si por ahí no es a ver por aquí bueno ya está ya lo tengo ya lo tengo ya ya mira que bien suena ahí ven ábrete vamos ya está ahí tengo un poquito eso para tirar bueno abrimos la caja a ver que tenemos papeles en los que viene envuelto se me pega la hoja de los deberes esperar que la quito ahora vamos a ver aquí tenemos una bolsa vamos a sacar lo que hay dentro de la bolsa vamos a sacar lo que hay dentro de la bolsa a ver que tenemos por aquí esto es la factura mejor no la veáis me ha costado barato pero es mejor que no veáis la factura hombre a ver tenemos una revista y una alfombrilla de ordenador de lunchartes 3 bien lo dejo aquí en el voy a dejar por aquí aquí tenemos un rabbit de assassin's creed parece ser vestido de hecha auditores y ahora vamos a ver que ya queda lo mejor a ver si lo veis bien ahí lo tenéis ya tengo el assassin's creed revelations voy a coger las tijeras abro por aquí voy a empezar a quitar y bueno ya tengo ahora mismo ya tengo toda la saga entera del assassin's creed a la espera a lo mejor de que saquen alguno más pero bueno voy a ahí vemos para que veáis vosotros esto es del uplay ahí viene la clave que claro no la vais a ver esto es para descuento en la tienda de los dos de la assassin's creed 2 y la hermandad el libro de instrucciones claro muy grande no es esto seguramente no me lo mire y aquí tenemos el disco y bueno esto es todo espero que os guste el unboxing ya subiré algún gameplay del assassin's creed y mañana más seguramente adiós